Conversamos con el profesor Juan Carlos Serrano, director técnico de la categoría sub-16. Profe, ya se inicia este día en los entrenamientos, en el microciclo de trabajo con los chicos. Sí, bueno, contento porque ya empezamos los entrenamientos, es la primera semana del microciclo con ellos. Vamos a trabajar durante toda la semana, nos vamos a enfocar mucho en trabajar algunos conceptos. Lo importante es que ellos tienen que ir rápidamente asimilando porque no tenemos mucho tiempo para lo que va a ser el próximo torneo en el cual vamos a participar. Como nos dicen, no hay mucho tiempo, el torneo invitacional está a la vuelta de la esquina. Sí, ya prácticamente tenemos tres semanas antes de poder arrancar ese torneo. Y bueno, con el entusiasmo con lo cual los niños vienen con toda la intención de venir a aprender y aportar. Por lo tanto, nosotros hacerles mucho énfasis en que tienen que trabajar con mucha dinámica, con mucha intensidad, que es la misma forma, la misma línea con la que trabajamos en todas las selecciones. Pero rápidamente ellos, que puedan, como te decía, asimilar rápidamente conceptos tanto defensivos como conceptos ofensivos para que podamos ir ensamblando la idea y ellos puedan tener un conocimiento al funcionamiento que nosotros vamos a buscar. No, yo creo que contentos por el llamado que nos tomó el profesor y nada más queda trabajar para poder salir al torneo. Ok, me estabas comentando que sos fruto de la visoría que se realizaron la vez anterior. ¿Cómo te sentís? ¿El trabajo que se ha realizado? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que bien, porque esas llamadas sirvieron para sacar los pocos que estamos acá y poder ir al torneo, que es lo que todos queremos. Ok, con los trabajos, bueno, el microciclo que van a tener esta semana, a esforzarse para formar parte de los jugadores que van a viajar y representar en el torneo invitacional. Sí, yo creo que toca trabajar, toca hacer toda la mejor manera para hacer uno de los llamados y representar dignamente al Salvador. Ok, hablanos acerca de tu rodaje en segunda edición, cómo están los juegos, has tenido minutos en tu equipo, ¿cómo te sentís? Sí, sí, yo soy el que juego y es un complicado, todos los equipos están bien reforzados, pero simplemente queda trabajar y prepararse de la mejor manera para estar bien. ¿Cuántos años tienes? 16. 16 años, una joven promesa, vas a seguir luchando para, bueno, primero defender los colores de tu equipo, de tu club, y también ahora con la selección y este llamado, ¿verdad? Hacerlo fuerte y seguir siendo partícipe de este trabajo. Sí, sí, creo que voy a trabajar para cumplir mis sueños y representar, como te dije, dignamente al Salvador. La verdad, muy contento, agradecido con Dios por la convocatoria. Y bueno, esperamos con ansia ya vestir estos colores con orgullo para esta invitación a Honduras que nos ha salido. Bueno, estos van a ser unos juegos previos para el premio mundial, se están, bueno, van a iniciar trabajos. Hablándonos un poquito acerca del abordaje que van a tener, bueno, primero en tu equipo de Chalatenango, en la reserva, y ya el llamado que estás aquí en la selección. Sí, sí, muy contento por eso, por ser llamado nuevamente a una convocatoria. Y bueno, ya con ansia de que empiecen los trabajos, ya motivado para salir del país a competir. Ok, ¿ya había sido convocado alguna vez? ¿Ya has salido a jugar con la selección? No, no, salir no, pero había estado en una convocatoria anterior. Ok, entonces, a dar el 100% para pasar a la lista de los convocados y poder representar los colores. Claro, claro, dar el 100% para estar siempre acá. Y bueno, con mucho orgullo vestir esta camiseta. ¡Gracias! ¡Gracias!